Empezamos a hacer un proyecto con el CIDI, con la clase de diseño de experiencias, porque uno de los grandes proyectos de ciudad lúdica dentro del laboratorio para la ciudad es escuelas creativas, cuyo objetivo es diseñar una metodología que fomente la creatividad y el pensamiento crítico en niños. Buscamos centros culturales que tuvieran una población alta de niños y a la hora de buscar cuál era el centro cultural ideal, encontramos Querentá en La Merced. La materia se llama Diseño de Experiencias, es un proyecto de diseño y de innovación. Lo primero que hicimos fue salir a la calle, entrevistar a un grupo de personas allegadas al centro cultural, la gente que vive y que trabaja alrededor de La Merced. Y eso nos dio una visión bastante compleja del lugar. Y tratando de resolver problemas como la falta de talleristas, la desorganización entre los niños, entre el tiempo, que todas las responsabilidades recaen en Don Raúl. Nos dividimos en tres grupos, un grupo se dedica a hacer como la identidad de Querentá para poder dar mayor difusión y reclutamiento de los niños al centro. Otro equipo se está encargando justo de este mobiliario que se había prometido desde un principio y nosotros como un fortalecimiento de los talleres y talleristas a otorgar. A ayudarles, pero ya no solamente a crear un nuevo espacio, sino como a reorganizar todo Querentá. Y es hacerles una propuesta en base a la investigación que hicimos y lo que ellos más necesitan es un organizador de material. El objetivo principal es generar un nuevo vínculo entre La Merced y los niños. Lo ven como su futuro, pero no como un espacio de desarrollo de la infancia. Queremos hacer un manual para talleristas, un kit de talleristas que le facilite a este nuevo tallerista adentrarse a este mundo de La Merced sin problemas. Es un conjunto de mapas, mapa de transporte, mapa de llegada a Querentá y dentro de nuestros talleres queremos desarrollar un mapa junto con los niños de una red de locatarios. Entonces ver un rango en el que los niños pueden estar dentro de La Merced para poder desarrollar talleres fuera de esta caja de administración que ellos no sienten suya. Cada día los niños me sorprenden con información nueva, con sus habilidades y también el proceso de investigación, de co-creación con ellos ha enriquecido muchísimo nuestra visión sobre la Merced, que realmente yo no tenía mucho acercamiento. La convivencia en todos los aspectos, o sea desde ir a Querentá, aprender de los niños. Porque finalmente los niños son el futuro de la ciudad, entonces si logras hacer un cambio en sus mentes o inspirarlos a hacer algo, pues les va a servir a todos. Creo que el trabajo cuando se hace como con el gobierno que nos da como herramientas de trabajar con mucha más gente es muy enriquecedor y justo damos a conocer lo que hacemos. Sí, diseñar para la ciudad y entenderla. Esta unión me gustó porque la comunidad sale beneficiada y nosotros también por todo el aprendizaje que viene detrás, pero también por esa ética profesional que se inculca a través de estos ejercicios. Las iniciativas que aquí se están haciendo, que son muy importantes, que se pueden replicar en otros contextos. El estudiar, les puede abrir nuevos horizontes para poder vivir de una manera mejor. Y lo más importante, que ellos empiecen a darse cuenta que no nomás existe el área de comercio que es la Merced. Gracias a todos ustedes, que los niños se den cuenta que existen otras formas de vivir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.